bailando en el viento bailando en el viento hojas livianas dispuestas al viento hojas más intrépidas que aún se sostienen las primeras por sus destinos las que se resisten atajan lo que se viene huracanes furibundos y arrasadores que los jardines deshacen sin piedad obligan convertir en abrazadores a las aves halcones que aman su libertad abrazan con sus fuertes alas las rosas espinosas de los jardines quienes unidas junto a calas sienten el abrazo sonar de clarines juntos en la lucha intempestiva fuertes y de a dos vencerán toda fuerza agresiva sosteniéndose tan solo con la unión del amor